Hablar de la Feria de Ganados de Medellín es devolvernos dos siglos en la historia. Las primeras ferias de ganado se llevaron a cabo muy regularmente en la Quebrada Santa Elena, más o menos por ahí por donde está hoy, abajo del Teatro Pablo Togón Uribe. La primera Feria de Ganados de Medellín fue constituida en 1888. Eran por el centro de Medellín, cerca a la Quebrada de Santa Elena. Eso se trasladó a una zona que se llamaba Tenche en ese momento, que es donde se inicia la carrera, la calle 30, al pie del Parque Nutibara. Yo me asomaba por allá, viendo ya eso y aprendí, y me fui metiendo hasta que me venía a trabajar allá en Tenche. Yo trajo en la vería vieja porque allá trabajaba mi papá, él trabaja allá. Después se fue al municipio de Itagüí y regresó a la primera feria que se llamó la Feria de Guayaquil o de Orocué. Hasta que ya en los años, la década de los años 50, 54, 56, ya se ordenó hacer ya una feria que necesitaba Medellín. En el año 54, el Matadero Municipal y en el año 56, la Feria de Ganados. Pensaron que había que buscar un lote, que en ese momento se llamaba La Libia, para hacer una infraestructura con la ingeniería de minas proyectada a 100 años, de los cuales, entre otras, solo llevamos 56.